Bueno, para nosotros es buenísimo poder acompañar a unos amigos, bueno, siempre darle una mano y ayudarlos, que estamos siempre. ¿Qué sentimientos tienen hacia la granja por trabajar cada año con ellos? Y bueno, es un orgullo poder ayudarlos y hacer con esta tarea que ellos están haciendo con los niños. Es un lugar hermoso que cada vez va creciendo más. Y bueno, lo ideal es apoyarlos nosotros como amigos y como institución.